Esto le sucederá a su cuerpo cuando descubra los beneficios del vinagre de manzana. Hola, ¿qué tal? Quiero darle la bienvenida al video de hoy. Aproveche para dejar su me gusta, suscribirse en el canal y activar la campanita de las notificaciones para recibir nuestros videos todos los días. Los beneficios del vinagre de manzana para la salud son muchos y es el tipo más completo de vinagre en términos de nutrientes. El vinagre de manzana es rico en polifenoles, que son antioxidantes poderosos que protegen las células de los cambios desencadenantes de enfermedades y también ayudan a reducir la inflamación articular, aliviando el dolor y mejorando el movimiento articular. Compruebe todos los beneficios. Ayuda a adelgazar. El vinagre de manzana ayuda a perder peso, ya que reduce los picos de insulina y los niveles de glucosa en la sangre debido al ácido acético, que es un bloqueador de almidón y azúcar. Para perder peso con vinagre de manzana, debe consumir una o dos cucharadas de vinagre de manzana diluido en un vaso de agua, antes del almuerzo y de la cena. Alivia dolor de garganta. Haga gárgaras con una taza de agua tibia y un cuarto de taza de vinagre de manzana. Esto ayudará a combatir todos los gérmenes y bacterias responsables del dolor de garganta. Descongestiona la nariz. Beba un vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana. Esto ayuda a eliminar la congestión nasal. Combate la caspa. Entre los beneficios del vinagre de manzana se destaca su capacidad para tratar la caspa. Además de eso, fortalece el cabello y le da brillo y suavidad. Para hacer este tratamiento, mezcle un cuarto de taza de vinagre con un cuarto de taza de agua. Lávese el cabello normalmente y luego aplique esta mezcla a su cabello con un suave masaje en el cuero cabelludo. Déjelo actuar durante 15 minutos y luego retire con abundante agua. El resultado es maravilloso y la caspa desaparece inmediatamente. Y el cabello queda con una apariencia increíble. Elimine el mal olor de pies. Si sufre con mal olor cada vez que se quita los zapatos, puede aprovechar los beneficios del vinagre de manzana. Pruebe colocar los pies en un tazón con un poco de vinagre. El vinagre elimina hongos y bacterias que causan el mal olor. Mejora la digestión. Si tiene problemas con su sistema digestivo, le recomendamos un vaso de agua con un poco de vinagre de manzana antes de cada comida. Esto mejorará la digestión al evitar que el estómago se hinche y se llene de gases. Reduce la acidez estomacal. Uno de los muchos beneficios del vinagre de manzana es su eficacia contra la acidez estomacal. Para esto, tome una cucharadita de vinagre de manzana diluido en un poco de agua. Este es un gran sustituto de los antiácidos. Combate artritis y dolores en las articulaciones. Agregue un poco de vinagre de manzana a un recipiente con 6 tazas de agua. Después de eso, sumerja sus pies en el recipiente por algún tiempo. Si el problema no está en los pies, simplemente humedezca una toalla varias veces con la mezcla y déjele en el área afectada. Mejora la piel. En la piel, el vinagre de manzana ayuda a reducir las manchas y a aliviar la picazón de las picaduras de zancudos, debido a que tiene propiedades desinfectantes y antiinflamatorias. Puede ser útil para curar heridas y úlceras y, por lo tanto, puede indicarse para purificar la piel en caso de acné. El vinagre de manzana incluso tiene características oxidantes que retrasan el envejecimiento. Una buena estrategia es aplicar un poco de vinagre de manzana a un trozo de algodón y frotarlo en el rostro, después del lavado correcto. Esto ayuda a curar el acné inflamado y destapar los poros. Luego seque la piel y aplique una crema hidratante de uso diario, con protector solar incorporado. Purifica el aire. Usted puede eliminar los malos olores de la casa con vinagre de manzana. Prepare una solución de vinagre con agua, mitad y mitad, y colóquela en una botella spray, rociando la casa rápidamente. Sentirá la diferencia en el aire de su hogar. Importante. Use un vinagre de sidra de manzana de buena calidad, preferiblemente orgánico, que se vende en tiendas naturistas. Comparte estas informaciones en sus redes sociales con sus amigos y familiares. ¡Les encantará! Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!